El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. Bueno y para comenzar con esta hora informativa que tenemos preparada para todos ustedes, nuestros fieles televidentes de este nuestro magazine Miranda más humana y social, pues les contamos que hace un par de semanas atrás se realizó aquí en el municipio de Miranda un encuentro subregional de bandas dentro del proyecto Red de Actores Cultural de la Gobernación del Departamento del Cauca. Fueron diferentes bandas de municipios como Caloto, Toribío, Santander de Quilichao, entre otras y por supuesto la anfitriona Miranda, quienes deleitaron a todos los asistentes con una magnífica presentación en la plazoleta municipal Nizar Bonilla. Este fue el cuarto encuentro de bandas llamado Somos Cauca y que fue organizado por la Gobernación del Cauca, la Red de Actores Culturales, la Corporación Mixta de Turismo del Cauca y por supuesto que contó con el apoyo de la alcaldía municipal en cabeza del señor alcalde José Leonardo Valencia Narváez. Así que veamos cómo se desarrolló este encuentro subregional de bandas dentro del proyecto Red de Actores Culturales. Estás viendo tu magazine Miranda, humana y social. Gracias por ver el video. Nosotros orgullosamente los mirandeños podemos decir que tenemos una de las mejores bandas también del Departamento del Cauca, con mucho honor y con mucho respeto para las otras bandas. Pero nosotros amamos y queremos lo nuestro. ¿Cómo no darle la bienvenida a la banda de Caloto? Bienvenidos a este hermoso municipio. Al hermano pueblo de Toribío, bienvenidos a Miranda. Santander de Quilichao, la segunda ciudad del departamento. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Tacoyó, Caldón, Caldón, Caldón y indudablemente nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras niñas de Miranda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar a todos ustedes aquí. Un saludo muy especial a todos los empleados municipales que nos están acompañando hoy en su descanso. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Y gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Pero sin más a lo que vinimos, a escucharlos a ustedes, a sentir eso que ustedes nos hacen sentir siempre, cada que toca. Es esa vibración que llevamos nosotros y sobre todo nosotros los abrodescendientes. La música la llevamos inderte a nuestro cuerpo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga y bienvenidos. Dios los bendiga y bienvenidos. El pueblo de Miranda, bandas presentes, niños, jóvenes, integran estas bandas y que hacen ese trabajo tan importante y que es un referente regional para el departamento. En la zona norte se llevan a cabo unos procesos de banda muy importantes en los cuales las administraciones municipales, los gestores culturales hacen unos esfuerzos gigantes y que se ven, se notan y tienen mucho reconocimiento. Gracias por estar acá. A ustedes, los presentes, en nombre de la Gobernación del Cauca, en cabeza del doctor Rodrigo Caputá, les damos la bienvenida, también en nombre de la Secretaría de Educación y Cultura Departamental, en cabeza de la doctora Yolanda Meneses, lo mismo que de la Corporación Mixta de Turismo del Cauca, en cabeza de la doctora Mónica Anacona, y el proyecto Fortalecimiento de la Red de Actores Culturales Comunitarios en el Departamento del Cauca. Dejan ustedes entonces un afectivo saludo y abrazo. Muy fraternal, esperando que con el mejor ánimo y la mejor energía podamos disfrutar todos de este evento, participar todos de este evento. Este proyecto tiene como misión fundamental, además de las que ya nos comentó nuestro amigo Zuleta, coordinador de cultura del municipio de Miranda, básicamente es preparar a los gestores culturales y a los colectivos culturales que están desempeñando acciones en pro de la identidad, de la conservación, de tradiciones locales y del fortalecimiento, obviamente, de los procesos culturales, prepararnos para la actualidad, darle herramientas para que puedan llevar mejor a cabo su trabajo, poder tal vez gestionar de mejor manera recursos y en ese sentido estar mejor preparados. Eso es básicamente lo que el proyecto pretende en varios componentes, cocinas tradicionales, música, audiovisuales, turismo, artesanías. Entonces está el proyecto propendiendo por una formación y una capacitación y apoyo integral a todos estos gestores que de manera anónima muchas veces hacen una labor importantísima y que desafortunadamente no reconocemos como deberíamos reconocer. Entonces estas acciones son en pro de eso, son en pro de dignificar el trabajo de los gestores y en ese sentido entonces apoyar a los niños, a nuestros niños que son nuestro futuro. Nuevamente bienvenidos, Dios los bendiga. Bueno, voy a hacer para cerrar una canción que compuse hace ya unos cuantos años y que hoy en día muchos conocen y que espero que ustedes conozcan y ojalá apropien. Es una canción que se llama Mi Cauca y también es eso, es una canción de amor por el territorio, es una canción con la que se pretende fortalecer la identidad, desde lo personal obviamente lo hago porque amo la música, pero sé que la música también ayuda mucho a fortalecer los procesos comunitarios, a fortalecer una, o mejor, a que nuestra sociedad prospere de mejor manera. Entonces con todo el amor voy a dedicarles esta canción que espero que se la aprendan algún día y ese sería un gran honor y un gran privilegio para mí, para todos ustedes, Mi Cauca. De orgullo se llena mi alma, siento alegría por dentro Cuando recuerdo mi origen, la tierra de donde vengo Se siente un olor a campo, se siente un sabor a pueblo Que revive en mi memoria, historias de los abuelos Historias que desde niño se conservan en el tiempo Que son esencia y cariño, legado de mis ancestros Que huelen a madrugada, a tinto y agua panela Y recorren mis montañas, por caminos y veredas Mi Cauca me sabe a motel Me sabe a zanco y ceviche Mi Cauca sabe a biripi Huele a sandía y trapiche Mi Cauca me sabe a chicha Me sabe a tamales de pipián Mi Cauca me sabe a cojón Al puesto en yuca huele a maizal Si viajas de sur a norte a la costa o al macizo Verás un lugar del sueño Verás un lugar del sueño, mi tierra es un paraíso Mi Cauca suena a tambora, suena a marimba y carrizos Mi Cauca es de color negro, indio, blanco y mestizo Mi Cauca me sabe a motel Me sabe a zanco y ceviche Mi Cauca sabe a biripi Huele a sandía y trapiche Mi Cauca me sabe a chicha Me sabe a tamales de pipián Mi Cauca me sabe a cojón Al puesto en yuca huele a maizal Mi Cauca vive en los valles, montañas, ríos Vive en el mar Vive en el alma de hombres, trabajadores y demás Mi Cauca me sabe a motel Me sabe a zanco y ceviche Mi Cauca sabe a biripi Huele a sandía y trapiche Mi Cauca me sabe a chicha Me sabe a tamales de pipián Mi Cauca me sabe a cojón Al puesto en yuca huele a maizal ¡Opa! ¡Como te quiero mi tierra! Mi Cauca huele a ricura Mi Cauca sabe a dulzura Mi Cauca... Mi Cauca huele a ricura Mi Cauca sabe a dulzura Mi Cauca... Mi Cauca... Mi Cauca... Mi Cauca... Tienda de cultura... Mucha sabrosura... Mi gente... Tienda de los pasos... Que la luchan a diario... Caminando en paz... Caminando en paz... Vamos unidos... Que se sienta la alegría... Nuestro Cauca... Querido... Mi Cauca... Mi Cauca... Huele a ricura... Mi Cauca... Sabe a dulzura... Mi Cauca... Herencia pura... Mi Cauca... Pura hermosura... Mi Cauca... La tierra de mis sueños... Mi Cauca... Mi Cauca... Tu olor y paisaje... Mi Cauca... Los llevo en mi corazón... ¡Viva otra! Auxiliar Administrativo en Salud Atención Integral a la Primera Infancia Mantenimiento de Equipos de Cómputo Auxiliar Contable y Financiero Gestión Ambiental Asistente Administrativo Además, Diplomados y Seminarios de Actualización Permanente Matrículate Ya Educación Subsidiada al Alcance de Todos Horarios, Jueves y Viernes, Sábados y Domingos Para mayor información, comunícate a los teléfonos 316-436-2728 O 314-788-9487 Visita nuestra sede ubicada en la calle Octava con Carrera 12 Número 1208 En el Barrio La Paz en Corinto, Cauca Instituto Técnico de Gestión Empresarial y de Gen Solo quien persevera es quien alcanza Construyamos juntos el Cauca del futuro En SEO ponemos a tu servicio todas nuestras soluciones energéticas para hogares, comercio e industria Así te apoyamos en la realización de tus proyectos y aportamos en el desarrollo del departamento Nuestras soluciones de energía convencional te ofrecen los servicios de Mantenimientos, obras en redes de alta tensión Obras en redes de media y baja tensión Obras de uso final Diagnósticos, asesorías Diseños eléctricos y estudios especiales SEO, Compañía Energética de Occidente Las vacaciones, los paseos y las integraciones se hacen en el Oasis Centro Vacacional ubicado en Pradera Valle Lago de Pesca, piscinas, restaurante, pista de baile amplios campos deportivos salón para eventos hospedaje con 40 exclusivas habitaciones Estás viendo tu magazín Miranda, humana y social Un dato muy importante para contarles a ustedes amigos televidentes es que dentro del desarrollo de ese encuentro subregional de bandas El municipio de Miranda fue ganador y representó a este municipio al norte del Cauca en la ciudad de Popayán eso fue el pasado viernes que estuvieron allá en la ciudad de Popayán presentándose y dejando en alto el nombre de nuestro bello municipio y continuando pues con mucha más información les contamos que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente realizó una gran feria de servicios agropecuarios en la vereda Monte Redondo allí estuvieron las cámaras de nuestro magazín Miranda Más Humana y Social y por supuesto todo el equipo que hace parte de esta Secretaría de la Alcaldía de la Miranda Más Humana y Social Bueno, esta feria de servicios como tú le dijiste fue realizada en la vereda Monte Redondo y que contó con la participación de diferentes entidades como Banco Colombia, Banco de Bogotá el Banco Agrario, UMID, Agronet, Grano de Oro la Asociación de Cafeteros del municipio de Miranda y todo esto con el fin de dar a conocer a todas estas personas que manejan esta actividad económica agropecuaria que conozcan un poco más y puedan crecer económicamente y crecer en esta actividad en nuestro municipio como tú lo has dicho esta feria de servicios se llevó a cabo en la vereda Monte Redondo y contó con la participación de diferentes entidades como el Banco Colombia, Banco de Bogotá el Banco Agrario, Agronet la Asociación de Cafeteros el Grano de Oro la Secretaría de Salud entre otras todo con el propósito de dar a conocer a todas las personas que asistieron a esta feria y que tienen como actividad económica la agropecuaria que puedan crecer un poco más en sus negocios y de esta manera avanzar económicamente no solo para ellos como familias para ellos como productores sino también para nuestro municipio Tuvimos la oportunidad de compartir toda una mañana y parte de la tarde en la vereda Monte Redondo con todas las personas participantes con todos los habitantes no solamente de Monte Redondo sino de veredas aledañas quienes también se hicieron partícipes de esta gran feria de servicios agropecuarios así que en la siguiente nota ustedes podrán ver cómo se realizó quienes participaron quienes hicieron parte de esta importante feria que se llevó a cabo en la vereda Monte Redondo gracias a la Secretaría de Salud Agropecuario y Medio Ambiente y a la Alcaldía de la Miranda más humana y social Estás viendo tu magazín Miranda humana y social Bueno y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente se ha venido todo su equipo todos los que hacen parte de la Secretaría para la vereda Monte Redondo a realizar esta gran feria de servicios agropecuarios hoy aquí en compañía de toda la comunidad no solo de la vereda Monte Redondo sino de veredas aledañas que se han venido a participar a conocer y por supuesto escuchar toda esa información que tienen los diferentes participantes de esta gran feria de servicios agropecuarios y me encuentro con Carlos Realpe él es el secretario de la dependencia que lidera esta gran actividad el día de hoy bueno Carlos cuéntenos en primer lugar quienes son las entidades que están participando de esta gran feria de servicios Bueno muy buenos días Gilberto primero que todo darle gracias a Dios pues por este día todo el apoyo al alcalde José Leonardo Valencia Narváez que nos dio para poder hacer esta actividad este evento acá en la parte alta bueno en el día de hoy la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente por intermedio del CMR quisimos hacer traer todos los actores que intervienen en la parte del sector agropecuario como son la parte de la banca porque con los bancos pues se maneja la línea Finagro que son muy importantes para los créditos que pueden tener los campesinos entonces nos acompaña en el día de hoy el Banco Agrario Banco de Bogotá y Bancolombia de pronto ellos por la parte de lo que fue el problema del día lunes no asistieron pero pues nos acompañaron por ahí vemos unos regalos pues que nos dio Bancolombia entonces bueno nos acompaña las BES que es de Colpensiones es un programa del gobierno nacional donde los campesinos hacen un aporte para cuando lleguen a la mayoría de edad puedan tener siquiera una media pensión igualmente está el comité de cafeteros pues el comité de cafeteros hace presencia en la zona alta con todos los programas de parte del comité estamos adelantando el proyecto de regalías muy importante para este sector nosotros como municipio al proyecto de regalías le dejamos una partida de 600 millones de pesos que va a arrancar ya en los próximos días este proyecto que va a ser de gran impacto nosotros como municipio de Miranda somos el que más aportamos a este proyecto para hacer una cobertura ya casi del 100% en todos nuestros cafeicultores igualmente nos acompaña Agronec Agronec es un programa de una plataforma de servicios para el sector campesino pues para todo el sector productivo donde en tiempo real el campesino puede tener información de todo lo que es la parte agrícola y pecuaria precios insumos la parte técnica y todo nos acompaña Corpo Palo para nosotros como secretaría de gran importancia porque Corpo Palo es la asociación pues es una asociación donde los ingenios donde la todas las empresas del sector hacen su inversión y se ve retribuida en viveros se ve retribuida en reforestación y en campañas agroambientales igualmente está la asociación grano de oro es una asociación del lado del resguardo indígena donde hay más o menos cuenta con 40 miembros que quieren impulsar este sector hay una asociación de mujeres que producen huevos mujeres desplazadas donde ellas quieren salir adelante también por se ganan acaban de ganar un proyecto por 100 millones de pesos ahorita la hacen en la entrevista ellos le pueden dar mayor información Banco Agrario la Secretaría de Salud ha venido trabajando con nosotros y ha querido impulsar todos los proyectos pues que nosotros como Secretaría de Salud y como Secretaría de Medio Ambiente podemos adelantar Aboniza Aboniza es una empresa de la empresa Quiques que está haciendo un abono compostando toda esa materia orgánica que tienen esos subproductos y nos está dando unos muy buenos precios está dando un precio de bulto de Aboniza a 5 mil pesos muy económico para nuestros productores igualmente nos acompaña UMI de Colombia es una empresa que hace abonos orgánicos el Colegio de Monterredondo también se vinculó con nosotros y tiene una muestra de todos los productos que hace ahí en el colegio como tal la Asociación Aromo que es una de las más importantes en nuestro sector y ellos tienen una muestra de su café y Cárnicos Guatemala Cárnicos Guatemala que está haciendo una muestra de todos los embutidos que producen ellos igualmente está la Agroindustrial ABC es una empresa donde tiene que ver todo con casas mallas e invernaderos y producción de estanques bajo producción de peces en estanques bueno hemos visto gran acogida de esta feria de servicios agropecuarios hemos visto y ya ustedes podrán ver en imágenes que la comunidad se ha acercado acá que está conociendo que está participando y por supuesto que tuvo gran recepción en ellos la invitación que se hizo por parte de ustedes y de la alcaldía municipal sí de todas maneras agradecerle pues que a pesar de todo lo que nos aconteció en los días anteriores pues hubo participación ahí va llegando la gente se le hizo invitación a todas las 14 juntas de la zona alta que es importante bueno pues a Ángel a Ruda a Carlos a todo el equipo que hace parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente del municipio de Miranda pues felicitaciones por esta gran feria de servicios que están realizando el día de hoy aquí en la vereda Monterredondo y bueno ustedes invitarlos para que continúen en compañía de ese nuestro magazín Miranda Más Humana y Social estás viendo tu magazín Miranda Humana y Social y continuando con mucha más información a través de ese nuestro magazín Miranda Más Humana y Social les queremos contar que nos encontramos desde el Club San Carlos un sitio campestre un sitio para que ustedes amigos televidentes se vengan a disfrutar en familia con sus papás con sus hermanos sus hijos mejor dicho un sitio para que vengan y disfruten de una tarde o de un día espectacular y ahora vamos a hablar de una obra muy importante que se viene ejecutando y que ya estamos prácticamente a pocos meses a pocas semanas de que se inaugure oficialmente aquí en nuestro municipio y es la Escuela de Música esta construcción que se está llevando a cabo en el barrio Pinar del Río aquí en el municipio de Miranda y que servirá pues como epicentro para la música para el arte para la cultura no solamente de Miranda sino del norte del departamento del Cauca tuvimos la oportunidad de visitar esta obra en compañía de la Secretaria de Educación Cultura y Deportes Jimena Meneses y realizar un recorrido por toda la infraestructura que compone la Escuela de Música y conocer un poco más en detalle acerca de todos los salones del auditorio y de todo lo que compone esta importante construcción tú lo has dicho una construcción que espera todos los mirandeños en especial los niños que quieren tener en su vida la música que practican música de esta manera muchos mirandeños y muchas familias mirandeñas podrán disfrutar de este gran escenario cultural que es para fomentar cultura en Miranda cabe destacar que esto es gracias a la gestión del señor alcalde José Leonardo Valencia Narváez que estuvo muy pendiente muy atento viajando cuantas veces fue necesario a la ciudad de Bogotá para reunirse con el Ministerio de Cultura y de esta manera que esta obra la Escuela de Música sea una realidad en nuestro municipio un dato curioso y muy importante es que ya ha llegado parte del mobiliario de esta Casa de la Música o esta Escuela de Música también les contamos que esta infraestructura contará con una sala de grabación con una sala informática cafetería la parte administrativa y muchos espacios más que ustedes podrán conocer en el siguiente recorrido que realizamos con el equipo técnico humano de este nuestro Magazine Miranda más humana y social estás viendo tu Magazine Miranda humana y social un saludo muy especial para todos ustedes amigos televidentes de este Magazine Miranda más humana y social el equipo de nuestro Magazine en compañía de la Secretaria de Educación, Cultura y Deportes Jimena Meneses hemos venido hasta la Casa de la Música a un proyecto que se hace realidad en nuestro municipio y en el norte de nuestro departamento este proyecto les recuerdo fue proyectado en la visita que tuvo justamente el año pasado la ex ministra de Cultura la doctora Mariana Garcés a nuestro municipio y fue gestionado por nuestro alcalde el doctor José Leonardo Valencia Narváez así que en compañía de la Secretaria de Educación estaremos recorriendo las instalaciones de esta escuela de música que servirá como escenario para el arte para la música y para la cultura de nuestro municipio así que bienvenida Jimena y bueno contémosle a los televidentes acerca de este sueño que se hace realidad aquí en nuestro bello municipio el municipio más hermoso del departamento del Cauca gracias Gilberto pues la verdad gratificante de ver el avance de esta obra que es muy significativa para la comunidad mirandeña y como tú lo dijiste para todos los nortecaucanos en realidad pues es una obra que beneficia a muchos niños niñas jóvenes y adolescentes de nuestra comunidad y pienso que es un sueño que en este momento está más cerca de nosotros muy contentos la idea como tú dices es ir recorrer y mirar pues como estos chicos que se han inclinado por el tema de la música van a ser beneficiados son aproximadamente 120 niños niñas jóvenes y adolescentes que en estos momentos pues se encuentran en unas condiciones un poco difíciles porque la verdad la Casa de la Cultura tiene un espacio muy limitado para el ejercicio que ellos deben hacer en sus encuentros con los monitores y pienso que ya vamos a tratar de solucionar este problema ya tú lo decías es una obra de la Miranda Humana y Social de nuestro alcalde José Leonardo Valencia a quien le debemos pues gratitud por esta obra tan grande para el municipio para el municipio perdón y en beneficio de todos los jóvenes mirandeños recordemosle Jimena de amigos televidentes que esta es la primera casa de la música en todo el departamento del Cauca Miranda es un municipio privilegiado por contar con una obra de la magnitud de esta escuela de música en nuestro departamento claro que sí orgullosos pues de que sea el municipio de Miranda el privilegiado además porque sabemos que lo que tiene que ver con el tema de la música ha impactado mucho en nuestro municipio que son muchos los niños y niñas que se han inclinado por este arte y además que vamos o podemos contar con el beneficio de que nos visiten los otros municipios y ya lo hemos demostrado el talento la capacidad la tienen nuestros chicos mirandeños y pues por qué no invitar a todos los municipios a que nos visiten y hacer diversas actividades acá en esta gran escuela bueno así que Jimena y amigos televidentes y más preámbulos los invitamos para que nos acompañen en este recorrido para que conozcan ustedes de primera mano la construcción de esta escuela de música que ya es un sueño hecho realidad aquí en nuestro bello municipio Miranda Cauca bueno en este recorrido que estamos haciendo por la casa de la música aquí en el municipio de Miranda hemos llegado al epicentro ese es el auditorio donde se estarán realizando las diferentes presentaciones de la banda escuela de música de los diferentes artistas que lleguen a nuestro municipio que visiten este bello municipio nortecaucano y bueno Jimena como vemos la construcción de esa casa de la música por supuesto este auditorio con el que cuenta esa construcción y el cual albergará como lo dije al inicio a los artistas que sean de nuestro municipio y a los que visiten también nuestro bello municipio nortecaucano bueno pues como podemos observar el auditorio principal lo más importante es que además de su infraestructura como podemos observar ya cuenta con parte de la dotación entonces preparados pues ya y listos para que los municipios del norte del Cauca y del sur del valle nos visiten y para que podamos llevar a cabo todas esas festividades esos festivales que en épocas anteriores nos tocaban en la plazoleta bueno ya contamos con un espacio apropiado para ello bueno le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que enfoque la parte del mobiliario que justamente llegó el día de hoy en horas de la mañana y el cual servirá para dotar este auditorio que hace parte de la Casa de la Música claro que si Gilberto esperamos pues que ya en pocos días nos instalen para poder dar inicio y una gran inauguración a esta gran obra que como lo decía anteriormente va a ser de beneficio para no solo para la comunidad mirandaña sino para sus municipios aledaños bueno y el auditorio vamos entonces a recorrer otros espacios que hacen parte de esta construcción de la Casa de la Música para que ustedes conozcan de primera mano todo lo que compone esta bella construcción una construcción que abarca más o menos los 3 mil millones de pesos y que fue una obra apalancada por la administración municipal de la Miranda más humana y social como lo decíamos al inicio en la visita que tuvimos la oportunidad de tener el año pasado de la ex ministra de cultura la doctora Mariana Garcés así que nosotros continuamos en ese recorrido por eso que es la Casa de la Música 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 Bueno y del auditorio pasamos ahora a los pasillos que conforman la Casa de la Música donde se encuentran ubicados todos y cada uno de los salones que servirán como escenario para que los niños para que los jóvenes que hacen parte de los diferentes procesos artísticos de nuestro municipio vengan y hagan sus ensayos reciban las clases de parte de todos los monitores de todos los docentes que hacen parte de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y bueno Jimena cuéntanos en primer lugar que salón encontramos aquí a mi mano derecha Bueno pues una de las estructuras más importantes de la Casa de la Música aparte del auditorio principal es la parte administrativa entonces aquí iniciamos con la oficina donde estará ubicada la parte administrativa de esta gran escuela Bueno vamos entonces siguiendo vamos con nuestro camarógrafo vamos a ir caminando y lo vamos a ir mostrando a todos ustedes todos los espacios que hacen parte de la Casa de la Música ¿Aquí qué encontramos Jimena? Bueno vuelvo y reitero un espacio muy completo aparte de lo que tiene que ver con la administración debemos de contar con un talento humano y para ello se ha diseñado espacio para cada uno de ellos en segunda instancia tendríamos acá entonces la oficina para la secretaria Bueno sabemos Jimena que cada uno de estos salones ha sido diseñado y ha sido construido para la práctica para el ensayo de cada una de las modalidades que se manejan en la banda Sí tenemos espacios para cada uno de los instrumentos de los monitores y es una ventaja o una podemos decir una gran diferencia en la casa de la cultura como lo decía inicialmente donde contábamos con un espacio reducido y que de pronto podía en algún momento limitar el ejercicio con los monitores acá contamos con espacio suficiente para cada uno de ellos y lo más importante es que cuenta con todas las medidas y todas las técnicas para el ejercicio con todos los chicos y acá a este lado también ya se han instalado todo lo que tiene que ver con la parte de seguridad en caso de alguna emergencia que se llegue a presentar aquí dentro de la casa de la música entonces ya se tiene todos esos elementos instalados aquí vemos a nuestro lado derecho también otro de los salones que hacen parte de la infraestructura de la casa de la música y continuamos con este recorrido y bueno Jimena ¿qué encontramos en este salón de la vaca? bueno aquí está como el estudio de grabación cuenta con la acústica adecuada para esta actividad bueno vamos a entrar y vamos a conocer un poco sabemos que apenas los están pues adecuando sabemos que apenas están finiquitando detalles que hacen parte la parte eléctrica ya lo decía Jimena la parte acústica para que esto sea mejor dicho una de las más modernas casas de la música del país sabemos que por aquí muy cerca nuestro municipio el municipio de Candelaria ya cuenta con una casa de la música y ahora aquí en el suroccidente colombiano pues el municipio de Miranda será el segundo municipio en tener una casa de la música sí claro que sí lo más importante y como hemos ido observando en el transcurso del recorrido es que es muy completa y quiero reiterar en esta parte porque la verdad el ejercicio de la escuela de música es bastante complejo y ellos en este tiempo han venido limitándose en muchos aspectos para su ejercicio práctico y preparatorio como pudimos observar había o encontramos mejor un estudio apropiado y acorde que facilitará y que por ende pues nos mostrará o nos generará resultados mucho más efectivos de los que hemos venido viendo hasta el momento que por supuesto perdón por supuesto han sido muy buenos entonces esperamos que de aquí en adelante sean excelentes bueno Jimena y mientras seguimos caminando y seguimos conociendo más de esta casa de la música la casa de la música no es solamente esta parte física sabemos que en el exterior también va a contar con espacios para el sano esparcimiento de las personas de los niños de los jóvenes de los adultos que vengan y visiten la casa de la música tendrá zonas verdes tendrá parqueaderos y una serie pues de adecuaciones que se tienen que realizar por parte de la alcaldía municipal también para que esta casa de la música mejor dicho quede como una construcción de las más modernas del norte de nuestro departamento y de las más completas Gilberto hemos llegado a uno de los espacios quizás más importante que son los salones donde estarán reunidos los niños haciendo su ejercicio práctico y preparatorio con los monitores es un espacio que se dividirá por instrumentos y de tal manera por monitor entonces hoy iniciamos aquí en esta parte iniciamos mirando el primero de ellos bueno continuamos con más de esta casa de la música encontramos otro de los salones Jimena que le podemos contar a los televidentes acerca de este salón no como te decía Gilberto venimos observando cada uno de los espacios donde ya ellos estarán en su ejercicio preparatorio y eso es lo que estamos viendo en este momento bueno entonces continuamos con más de este recorrido que estamos realizando por aquí por lo que será próximamente la casa de la música por esta construcción que próximamente será inaugurada por supuesto gracias a las gestiones de la alcaldía de la miranda más humana y social en cabeza de nuestro alcalde el doctor José Leonardo Valencia también gracias a la ex ministra de cultura la doctora Mariana Garcés al gobierno pasado al presidente Juan Manuel Santos que también hicieron posible que esta casa de la música fuera una realidad para nuestro municipio para todos nuestros jóvenes para todos nuestros niños que hacen parte de la escuela banda de música municipal ¿qué más tenemos que decir acerca de la casa de la música Jimena de esta construcción que como lo hemos repetido ya muchas veces es una de las más modernas de nuestro departamento y del suroccidente colombiano? bueno Gilberto haciendo un recuento del recorrido que llevamos hasta el momento podemos resumir hemos visto el auditorio principal que como ya lo mostramos está con su mobiliario lo que garantiza que va a ser un espacio muy completo pero adicional a eso hemos recorrido todo lo que tiene que ver con la parte administrativa la parte de oficinas de operatividad y lo más importante cada uno de los salones pero con sus requisitos y con las condiciones necesarias para este ejercicio pudimos mirar un estudio de grabación y si seguimos avanzando en esta obra también vamos a encontrar lo que tiene que ver con una sala de comunicaciones que aún no ha llegado el mobiliario y la dotación pero contamos con el espacio que pienso que es lo más importante dándonos garantías para continuar con esta actividad cultural bueno y mientras seguimos caminando Jimena le pedimos a nuestro camarógrafo que muestre los detalles que se están finiquitando en ese momento vemos en ese momento las personas que laboran en esta Casa de la Música realizando labores de pintura realizando pequeños detalles pequeños retoques que harán de esta Casa de la Música pues una completa realidad para nuestro municipio ya lo decía Jimena cuenta con estudio de grabación también nos contaba ella con un espacio de comunicaciones para que de aquí obviamente se puedan realizar transmisiones se puedan realizar en fin muchas cosas que nos hacen llegar hasta sus hogares a través de redes sociales a través de televisión de radio etcétera etcétera así que esta Casa de la Música también contará con un espacio diseñado para eso y por supuesto con cada uno de los salones que pues hacen parte de esa escuela de música y que les permitirán a todos los niños venir y ensayar en compañía de los diferentes monitores hablemos en general Jimena con cuántos salones cuenta esta Casa de la Música bueno salones para el ejercicio de preparación contamos con tres solamente para la reunión con los chicos pero entonces también contamos con diferentes espacios como ya lo decíamos como estudio de grabación sala de comunicaciones cafetería que la miraremos más adelante por supuesto los baños que son indispensables en este proceso pero quiero hacer énfasis Gilberto y es que si podemos observar o de pronto invitar al camarógrafo a que se centre a mostrar de que la Casa de la Música cuenta con todas las condiciones y con todos los requisitos necesarios para este ejercicio podemos mirar que cada salón tiene todo lo que tiene que ver con la condición acústica que pienso que es lo más importante y era lo que más nos afectaba en el espacio en que hemos venido realizando este ejercicio bueno entonces continuando con este recorrido pues los invitamos para que ustedes nos sigan acompañando para que sigamos conociendo ya vemos que toda la construcción de la Casa de la Música gira en torno al auditorio que se cuenta en la parte central el auditorio tiene accesos por diferentes ángulos de esta construcción así que y a los lados pues obviamente se encuentran cada uno de los salones que ya visitamos y aquí llegamos ya a la parte de la cafetería esta es la cafetería si es la parte final la idea Gilberto es aquí ofrecer un servicio completo y como hemos visto pues la Escuela de la Música cumple con todas las condiciones pienso que es de resaltar y es de agradecer ya tú lo decías a la ministra que de verdad aportó bastante para que este proyecto se hiciera realidad pero también no hay que desconocer el ejercicio o mejor el rol que ha jugado nuestro alcalde José Leonardo Valencia con la tramitología y la disposición para que esta Escuela de la Música sea una realidad en nuestro municipio entonces pienso que es de reconocer y es de agradecer a esta administración municipal a la miranda humana y social y por supuesto a nuestro alcalde José Leonardo Valencia quien es el gestor de que esta obra finalmente esté en nuestro municipio Indiscutiblemente Jimena una de las obras más importantes que dejará como legado esta administración la administración de la miranda más humana y social no solo para los mirandeños porque lo decíamos al inicio esta casa de la música no servirá solamente a los mirandeños sino a nuestros vecinos de Florida de Corinto de Caloto Santander de Quilichao y todos municipios que son aledaños al municipio de Miranda bueno Gilberto también hay que reconocer que esta escuela no tendría funcionabilidad aparte de la infraestructura que es muy completa sin la administración municipal y el alcalde José Leonardo Valencia no tiene la voluntad de cofinanciar o mejor de colocar los monitores para este ejercicio es de reconocer que él también ha tenido esa parte humana y ha sido consciente de la necesidad de la comunidad mirandeña especialmente de los niños niñas jóvenes y adolescentes y le ha apostado a este proyecto también en este momento se puede decir están contratados los monitores que harán posible el ejercicio con estos niños y niñas y que ha sido una inversión bastante grande que la administración le ha hecho colocando el aporte para la contratación de dichos monitores bueno Jimena justamente hablemos un poco de esto y con tema de los televidentes ¿cuántos monitores hacen parte de este proceso y en qué disciplinas y cuáles son esas personas que acompañarán a los niños jóvenes en esta formación? bueno tenemos el director y tenemos tres monitores más los cuales están divididos de acuerdo a los instrumentos y son con ellos pues con los que hemos contado para la preparación de los niños y niñas gente capacitada gente con experiencia y por supuesto dedicada y entregada a este ejercicio lo que ha hecho que los resultados sean buenos no solo para el municipio sino también para todo el Cauca bueno este ha sido el recorrido que les hemos presentado a todos ustedes de este escenario el escenario de la casa de la música que ya muy pronto muy pronto muy pronto les podemos decir que se estará inaugurando aquí en el municipio de Miranda y al cual invitamos a todos ustedes para que vengan y conozcan que ha ubicado en el barrio Pinal del Río aquí muy cerca a la parroquia de la Divina Misericordia encuentran ustedes esta construcción así que visítenla apropiémonos de esta obra ayudemos en su conservación y en su preservación para que esta obra perdure en el tiempo y obviamente le pueda servir como escenario a todos nuestros niños a todos nuestros jóvenes que hacen parte de esos procesos artísticos y culturales en el municipio de Miranda Bueno Gilberto muchas gracias a ustedes por hacer visible esta gran obra en nuestro municipio e invitarlos a invitarles reiterarles esa invitación que hace Gilberto para que nos visiten y decirles que próximamente estaremos en la inauguración y posteriormente en la funcionabilidad acá de esta gran escuela agradecerles a ustedes por seguir mirando nuestro canal e invitarlos para que nos sigan acompañando muchas gracias Bueno es bien importante nosotros nos sentimos muy contentos muy orgullosos los mirandeños deben de sentir orgullosos porque como tú lo dices es la primera a nivel del departamento del Cauca ya llegó el inmobiliario ya están terminando ya haciéndole unos retoques terminando la Casa de la Música para nosotros poder hacer la inauguración y poder invitar a todos los mirandeños a que participan de este evento tan importante como es la Casa de la Música porque nosotros somos músicos por excelencia Sabemos alcalde que este escenario no solamente va a congregar a comunidades de Miranda sino del norte del Cauca ¿qué importancia tiene para eso para nosotros como mirandeños una obra de la magnitud como lo es la Casa de la Música? Es eso que la gente entienda que Miranda es el epicentro de muchos municipios nosotros tenemos el campo universitario donde está la Universidad del Cauca donde está la ESAD donde está CONFACAUCA y van a llegar a otras universidades así como está ese campo universitario ya hoy llega llega la Casa de la Música y también por ende se van a conglomerar otros músicos de otros municipios y están las puertas abiertas para que lleguen a nuestro municipio para que hagamos turismo y la gente que llegue a Miranda que llegue con buenas intenciones que llegue a trabajar por Miranda y que quiera Miranda será siempre bienvenido a Miranda Bueno alcalde por último invitemos a la comunidad para que nos apropiemos de esta obra de esta magnífica obra que fue apalancada por el gobierno de la Miranda más humana y social y apoyada por supuesto por el Ministerio de Cultura Sí, yo quiero invitar a los mirandeños a que se apropien de todas las obras que hay en nuestro municipio las obras son para las comunidades las obras son para el pueblo no son para los alcaldes ni son para los concejales ni son para los que viven los que trabajan en el municipio las obras indudablemente son para la comunidad por eso para nosotros es muy importante que la gente se apropie del campo universitario que lleven a sus jóvenes a estudiar en el campo universitario que ahora que es la Casa de la Música pues también que estén allí con ellos en el tema de la Casa de la Música y también quiero invitar a la gente de los barrios de Jardín Libertadores donde ya empezamos empezamos a cambiar la alcantarillada y vamos a pavimentar a terminar de pavimentar ese sueño de la gente del Jardín Libertadores de estar pavimentado lo vamos a hacer lo vamos a terminar y que ellos también se apropien de sus obras Estás viendo tu magazín Miranda Humana y Social Y nosotros continuamos con nuestro magazín Miranda Más Humana y Social el programa que lleva hasta sus casas toda esta información de la gestión administrativa de la Alcaldía Municipal de la Miranda Más Humana y Social en cabeza del señor alcalde José Leonardo Valencia Narváez y de esta manera les contamos que hace unos días se llevó a cabo en nuestro municipio el Pacto Municipal para la Transformación Regional Esto después de un activo proceso de participación de las diferentes comunidades de nuestro municipio se llevó a cabo la firma de este pacto y de este evento en la Casa de la Cultura que fue organizado por la Agencia Nacional de la Renovación del Territorio y la Alcaldía Municipal En este importante pacto tuvieron que ver todas y cada una de las comunidades que hacen parte de nuestro municipio es así que se crearon mesas temáticas dentro de la organización de este pacto regional para que todos tuvieran opinión para que todos tuvieran ese espacio para opinar para dar sus ideas sus aportes correspondientes y así lograr este gran pacto que fue firmado por el alcalde municipal y que será llevado a el gran pacto regional que se llevará a cabo en la ciudad de Popayán y en la cual pues ya tendrán injerencia otras entidades del orden departamental del orden nacional y que esto traerá pues obviamente gran desarrollo para el municipio de Miranda no solamente para el municipio de Miranda sino para todo nuestro departamento así que dejemos que sea el alcalde de los mirandeños el doctor José Leonardo de Valencia y el señor Amador León Yunda quien es el enlace municipal de la agencia de renovación del territorio quienes nos cuenten acerca de todo lo que se vivió en este gran pacto municipal para la transformación regional que se realizó aquí en el municipio de Miranda Estás viendo tu magazín Miranda Humana y Social Bueno es un pacto municipal que ya se firma mañana después de una discusión larga y un proceso casi de un año del trabajo de las comunidades de los trabajadores de la alcaldía y también de la agencia de renovación para armar los PDET que son lo que nos llevarán a 10 años el tema de lo que tiene que ver con el desarrollo en las comunidades estamos pues hoy mañana finalizando hoy están nuestras comunidades aquí vamos a hacer algunas discusiones en algunas mesas temáticas y mañana ya terminaremos con este proceso tan importante que las comunidades han venido realizando Bueno alcalde que importancia tiene para las comunidades que participan y para los diferentes sectores la construcción de estos PDET el día de hoy Bueno es muy importante porque el PDET es el plan de desarrollo con enfoque territorial a 10 años de manera que las comunidades que no participaron las comunidades que no propusieron las comunidades que no dijeron nada pues simplemente se van a quedar por fuera de ese PDET y ya a 10 años no hay nada que hacer muy importante para las comunidades que participaron pero la mayoría de las comunidades participó porque sabe de la importancia de este plan de desarrollo con enfoque territorial que es a 10 años y que está enmarcado en el proceso de paz ¿Qué se espera alcalde al final de este ejercicio? Se espera bueno darle culminación y que realmente pues el gobierno nacional le comience a cumplir a las comunidades con todo lo que tiene que ver con el proceso de paz y el PDET pues básicamente nosotros acompañamos la implementación de los acuerdos de La Habana específicamente en el punto número uno que es la reforma rural integral y el punto número cuatro que es el programa integral de sustitución de cultivos de uso ilícito para la implementación de el punto número uno que es la reforma rural integral se necesita la participación comunitaria y social en la construcción del proceso de paz y es un elemento fundamental y transversal la construcción del PDEC han escuchado el PDEC que es el programa de desarrollo con enfoque territorial entonces como elemento fundamental para la reforma rural integral es la construcción del PDEC y el PDEC tiene para construir el PDEC hay tres pasos ya abordamos el primer paso que es la participación comunitaria el pensamiento comunitario de su desarrollo a diez o a quince años y eso ya lo tenemos con la comunidad es un largo trayecto que hemos caminado llevamos ya siete meses trabajando con la comunidad y tenemos el pacto comunitario y entre el siete y el ocho entonces construimos el pacto municipal en el pacto municipal entonces nos traemos el pacto comunitario lo socializamos a la administración municipal coordinamos con la administración municipal otras entidades e instituciones cooperación internacional ONG gobernación y entes sociales que hacen parte de la dinámica participativa en el municipio entonces ahí nos reunimos todos y entonces construimos y dialogamos en torno a la propuesta del pacto comunitario entonces que piensa la alcaldía de ese pacto comunitario que piensa las ONG que piensa las entidades institucionales la cooperación internacional de ese pacto comunitario y si es posible viabilizarlo o sea las iniciativas que tiene la comunidad el pensamiento que tiene la comunidad de su plan de acción para la construcción de paz entonces están reflejados allí y se encuentran reflejados en el análisis y conversatorio de ocho puntos que tienen que ver con la salud derecho a la alimentación infraestructura educación la reforma rural integral son ocho espacios donde nos reunimos con la comunidad y ellos expresaron su querencia y sus necesidades en torno a la construcción de paz y a su desarrollo pensándolo en un programa a diez años bueno hay una querencia de la comunidad ¿cierto? y esa querencia de la comunidad pues debe plasmarse en realidades ¿cierto? todo el trabajo que hemos realizado con las comunidades y en acompañamiento de la administración municipal y de otros entes debe reflejarse en hechos reales ¿cierto? entonces luego ahorita el paso el paso siguiente es la construcción de un pacto regional o sea un plan de desarrollo regional para darle respuesta a esa necesidad de la comunidad entonces vamos en la región en el territorio nos vamos a reunir con los alcaldes con cooperación internacional empresa privada y otros entes para mirar cómo es que le vamos a dar respuesta a la comunidad en torno para la construcción de paz ese es como en términos generales la propuesta de viabilizar la reforma rural integral que es un elemento fundamental para la construcción de paz y ese es el acompañamiento que hacemos desde la agencia de renovación del territorio aquí en el municipio de Miranda y desde otro punto del club San Carlos desde donde nos encontramos emitiendo nuestro magazine Miranda más humana y social les contamos acerca de una importante campaña que se realizó aquí en el municipio de Miranda y que está especialmente dirigida a todos los que conducimos algún vehículo automotor bien sea una moto o un carro esta importante campaña es realizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y está pues enfocada en justamente prevenir la accidentalidad y crear conciencia en todos los conductores para que respetemos las señales de tránsito para que portemos obviamente las medidas necesarias como lo son el casco el chaleco y todo lo que se requiere para transitar por las diferentes vías no solamente del casco urbano sino a nivel regional y nacional con el apoyo de la Secretaría de Tránsito y Movilidad de nuestro municipio la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó esta campaña nombrada te queremos con vida en diferentes sectores de nuestro municipio estamos hablando de la institución educativa Leopoldo Pizarro González y por supuesto también se ubicaron en el parque principal donde realizaron una campaña pedagógica inicialmente con una obra de teatro que llevaba a las personas a reflexionar un poco acerca de cómo nos comportamos en la vía seguido por una charla pedagógica dando a conocer los reglamentos de qué manera debemos manejar nuestro vehículo conciencia también para evitar estos siniestros viales que actualmente roban la vida de muchos jóvenes muchas personas y también escuchar un testimonio muy corto de una persona que sufrió algún accidente y cuente y cuente esa experiencia para que las personas entren un poco más y conozcan un poco más de lo peligroso que es no saber andar en las vías no saber manejar nuestros vehículos no llevar los reglamentos y tampoco nuestra seguridad como cascos como rodilleras todo lo necesario para los motociclistas para que tengan un camino seguro mientras están manejando su vehículo entonces esto es una campaña que viene realizando la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el apoyo de la Secretaría de Tránsito que también viene trabajando fuertemente en nuestro municipio acerca de la seguridad vial en Miranda porque en Miranda queremos cero muertes por accidentes viales así que ustedes en la siguiente nota podrán observar el testimonio que nos regaló a las cámaras de nuestro magazine Miranda Más Humana y Social la psicóloga profesional que hace parte de esta importante campaña que se viene realizando no solamente en Miranda sino a nivel nacional Estás viendo tu magazine Miranda Humana y Social El objetivo de esta campaña es promover y prevenir el mayor índice de siniestros viales con el fin de reducir la tasa índice va dirigida a todo tipo de actor vial tanto peatones ciclistas motociclistas y conductores de vehículos está compuesta por tres fases la primera fase es una artística en el cual hay unos artistas y ellos traen un mensaje para que las personas hagan un análisis reflexivo está la parte pegagógica en la cual se les explica a los conductores de los elementos y los portes de elementos de seguridad como es el casco los guantes salecos reflectivos pantalones y zapatos cerrados y una tercera fase donde hay un representante de víctima comenta su anécdota no fue muy gratificante pero le ha servido para la superación personal bueno como ha sido la receptividad de los participantes de esa campaña aquí en el municipio de Miranda las personas han estado muy atentas y con buena actitud frente a la campaña bueno cuáles son esas normas básicas que debe tener cualquier conductor bien sea de carro o de motocicleta siempre portando los elementos de protección y se va a tener en cuenta que a partir del próximo año de enero 12 se empieza a regir entonces deben de utilizar en especial los motociclistas todos los cascos certificados como son el DOT departamento de transporte NTC 4533 o el ICIR 2205 cualquiera de los tres cascos certificados van a ser válidos pero se están utilizando porque tienen un soporte mucho más resistencia a altos golpes e impactos se llegue a ocurrir un siniestro en las vías bueno cuál sería ese mensaje parte de ustedes para los conductores para manejar con prudencia con precaución tanto en vías urbanas como en las vías pues que conducen de un municipio a otro siempre respetando los valores de tránsito realizar los cursos las pedagogías son importantes para que ellos se vayan actualizando manejar con toda la prudencia porque en sus casas siempre los están esperando con vida bueno cómo pueden encontrar los en redes sociales para que tengan más información para que se documenten más está la página de la agencia nacional de seguridad vial guardianes de la vida hasta te queremos con vida estás viendo tu magazine Miranda humana y social las obras de mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y de la planta de tratamiento de agua potable de nuestro municipio es otra de las grandes obras que se vienen ejecutando aquí en el municipio de Miranda para el bienestar de toda nuestra comunidad a raíz de las diferentes inconformidades que se han surgido ese malestar que ha surgido dentro de toda la comunidad por los cortes de agua por las por las molestias presentadas pues decidimos realizar un recorrido en compañía del gerente de las empresas municipales de Miranda y miren ingeniero Carlos Mosquera para conocer de primera mano el avance de las obras cuánto falta para que esta obra sea entregada y puesta en funcionamiento y pues es así como iniciamos este recorrido por la primera parte que es la bocatoma donde hacemos un contraste entre la bocatoma que estaba pues sirviendo al acueducto esta obra antigua esta bocatoma antigua y lo que es la bocatoma nueva y el reforzamiento del muro del canal de conducción que lleva el agua desde el río desbaratado hasta los tanques que posteriormente pues ya llevan el agua hasta la planta de tratamiento de agua potable así que pues veamos en esta primera parte Silvana lo que son las obras de la bocatoma así es dentro de la bocatoma nueva que se está llevando a cabo esta construcción dentro del marco de este proyecto estamos hablando de cámaras de desarenado en nuevas cámaras de quiebre la adecuación del muro del canal que lleva el agua hasta los tanques para que de esta manera también llegue a nuestras casas así que es una obra muy importante y que de alguna u otra manera ha generado muchas inconformidades a los habitantes pero queremos que ustedes observen esta primera parte de este gran recorrido que realizamos para que comprendan un poco más el por qué estos inconvenientes estás viendo tu magazine Miranda humana y social un saludo muy especial a toda la comunidad mirandeña y quiero aprovechar esta nota para agradecerle a las personas que con paciencia con tesón han sabido aguantar lo horrible del razonamiento y yo los entiendo pero gracias a esas personas que día a día nos dieron energía para poder soportar este problema que tuvimos pero ya casi salimos de él estamos a un tiempito muy poquito de salir de razonamiento bueno estamos aquí en este momentico en la primera hora del proyecto de optimización que involucra la construcción de la nueva bocatoma cámaras de quiebre cámaras de desarenado se hizo también se reforzó el muro del canal que conduce el agua desde la bocatoma hasta los tanques y realmente pues lo van a ver en TV es una obra que está quedando muy buena aquí también tenemos una nueva cámara de desarenado del tanque del canal que conduce el agua y pensamos que en un mes mes y medio podremos dar ya funcionamiento a la nueva bocatoma y después del recorrido que realizamos por las obras que se vienen ejecutando en la bocatoma pues pasamos a conocer las obras que se vienen realizando en lo que tiene que ver con la infraestructura de la planta de tratamiento de agua potable es de resaltar que el municipio de Miranda quedará con una de las plantas más modernas no solo de nuestro departamento sino del suroccidente colombiano allí se realizan diferentes tipos de obras para mejorar la calidad del servicio de agua y por supuesto para que el servicio sea más óptimo y todos los mirandeños podamos contar con un servicio más continuo pero dejemos que sea nuestra compañera Silvana quien nos cuente un poco más en detalle acerca de esas obras que se vienen realizando allí en la planta de tratamiento de Miranda Cauca bueno ya conocimos los trabajos que se están realizando en la nueva bocatoma esa nueva construcción que se está llevando a cabo dentro del marco de este gran proyecto ahorita pasamos a la segunda parte a la segunda fase que es en la planta de tratamiento donde se está llevando a cabo la construcción de un nuevo tanque un nuevo filtro anteriormente contábamos con cuatro filtros ahora serán cinco filtros los que ayudarán a mejorar la calidad de agua estamos hablando de tanques sedimentadores y floculadores una recámara de desagüe un nuevo alcantarillado todo esto que será un gran trabajo para mejorar esta calidad de agua el buen servicio que nos presta las empresas municipales EMIR y para que nosotros vamos a consumir un agua totalmente potable así que los invitamos a que escuchemos lo que nos tiene para decir el gerente de las empresas municipales EMIR y quien también realizó este recorrido con nosotros algo también muy importante Silvana es que el gerente nos deja un mensaje muy claro y es que los mirandeños podemos consumir con total tranquilidad el agua que baja por cada una de las llaves que tenemos en nuestros hogares la podemos consumir con total tranquilidad ya que dentro de la planta se realizan unos monitoreos constantes unos estudios constantes para mirar la calidad del agua y que los mirandeños podamos contar con un agua totalmente potable así que pues de esta manera finalizamos este gran recorrido que realizamos por las obras de mejoramiento y optimización que se realizan en el sistema de acueducto y en lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de agua potable de nuestro municipio el municipio más hermoso del departamento del Cauca estás viendo tu magazín Miranda humana y social bueno continuando con el recorrido de las obras que se están ejecutando en el proyecto de optimización hemos llegado a la planta de tratamiento como pueden observar hay una serie de obras que se adelantan con este tipo de proyecto pero la más importante la que creemos pues que mejorará la calidad de vida y la calidad del agua que llegará a sus hogares es el módulo de tratamiento que está compuesto por tanques sedimentadores y floculadores pero miren para que tengan en cuenta toda la comunidad mirandeña antes los tanques sedimentadores tenían este material asbesto este era los laberintos de los tanques de sedimentación asbesto ahora la nueva obra contempla hacer unos laberintos hacer unas cámaras de sedimentación con este material un polímero que es inocuo a la salud humana entonces ese es un gran logro mucho de los principales logros de esta obra es esa vamos a tener una calidad de agua sin este tipo de ingredientes que causan problemas a la salud humana entonces yo espero en un poco tiempo no me atrevo a decir cuántos días pero estamos muy cerquita de realmente ya quitar el razonamiento ustedes han visto que hemos ido mejorando iniciamos de 8 horas el razonamiento y en este momento prácticamente estamos a 2 horas estamos haciendo 2 horas de razonamiento y los domingos y días feriados no estamos quitando el agua entonces hemos logrado cosas y vamos a lograr muchísimo más con esta obra entonces a mi lado izquierdo se ve el tanque sedimentador con floculadores mecánicos esta obra necesitamos que nos la entreguen lo más rápido posible hoy tuvimos un comité aquí entre las constructores y la empresa para determinar lo más rápido posible ya llegaron los materiales o sea que estamos en las últimas conexiones van a haber de pronto unos inconvenientes finales cuando hagamos las conexiones de lo nuevo entonces ahí le pido cordura entendimiento a la gente pero son las últimas incomodidades que vamos a causar aquí al frente mío tenemos el filtro tenemos un filtro grande que también nos va a ayudar a que la calidad del agua sea mucho mejor o sea que teníamos cuatro filtros en la planta y más uno más grande vamos a tener cinco filtros eso nos va a dar una calidad de agua excelente además también aquí al frente mío está una recámara esas recámaras es para los desagües el alcantarillado de la planta queda nuevo todo el alcantarillado de la planta queda nuevo para desagües lavados todo ese tema además atrás del filtro también tenemos un nuevo tanque de almacenamiento ese tanque tiene más o menos 800 mil litros acumula o sea que la planta tenemos millón 200 en el que teníamos y 800 quedamos con 2 millones 200 de almacenamiento de agua entonces eso nos va a permitir en un daño en cualquier imprevisto poder suministrar y no tener corte del suministro de agua y por último por último tenemos tenemos la red de conducción que se cambió total desde el campus hasta el cementerio de Santa Ana esa red iba por el pavimento nos tocó 7 intervenciones porque se dañaron los tubos son de abesto cemento de hace 35 años y la nueva tubería de PVC de alta presión entonces eso mejorará la cobertura y la calidad de agua que llega a toda la zona plana EMIR Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Miranda bueno el gerente de la empresa municipal de Miranda ingeniero Carlos Mosquera yo tomo el agua de la llave porque es que estoy seguro completamente seguro que el agua de Miranda es de buena calidad cero microorganismos en los exámenes o sea que el agua de Miranda se puede tomar tranquilamente sin ningún problema que le cause diarrea síntomas nada el agua de Miranda de las mejores del departamento del Cauca así que la ciudadanía mirandeña tomen su agua tranquilo que el agua de Miranda de buena calidad en este momentico podemos asegurar una buena calidad de agua para los mirandeños ya que estamos cumpliendo con el decreto 1575 con una relación del 2115 del año 2007 que es emanado por el Ministerio de Protección Social entonces tenemos asegurada una buena calidad de agua para la comunidad aquí en el laboratorio hacemos anales físico-químicos del agua tanto de entrada que le llama crua la sedimentada y la tratada la que va ya para la población si en este momentico se puede dar tranquilidad como lo vuelvo y repito porque estamos cumpliendo con los estandes de calidad que nos decide el Ministerio de Protección Social EMIR agradecer especialmente a todos los televidentes que nos ven en los diferentes medios de comunicación como son el canal Miranda TV el canal Corinto TV Norte el portal web www.proclamadelcauca.com y los demás canales de televisión en el norte del departamento del Cauca y sur del departamento del Valle como también los que nos ven a través de las redes sociales así es nos vemos en una nueva emisión de nuestro magazín Miranda más humana y social y como tú lo has dicho Gilberto pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales donde estamos publicando ese día a día de esta gestión administrativa a través de nuestra página web www.miranda-almediocauca.gov.co nuestra fanpage Alcaldía de Miranda Cauca Miranda más humana y social en Twitter como Alcaldía Miranda Instagram como Alcaldía de Miranda y por supuesto nuestro canal de YouTube Prensa Miranda ahí pueden estar informados diariamente de esta gestión administrativa que busca construir una Miranda más humana y social a ustedes amigos televidentes muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora informativa e invitarlos para que dentro de ocho días nos vuelvan a acompañar a sintonizar porque volveremos a estar con una emisión más de nuestro magazín Miranda más humana y social para contarles las buenas noticias que originamos desde el bello municipio de Miranda Cauca Música La Alcaldía Municipal de Miranda presentó su magazine Miranda Humana y Social